Bienvenidos al podcast de Buenos Días América, la revista radial más completa para los hispanos. Política, salud, economía, tendencia y deporte son algunos de nuestros temas. ¡Bienvenidos! Hoy en Buenos Días América conversamos con Mili Herrera, analista política demócrata, a propósito de que el Partido Demócrata ha retenido el control del Senado, mientras que el republicano se ha hecho con la mayoría de la Cámara de Representantes. ¿Qué significa esto? Además tuvimos la oportunidad de conversar con Roberto Vázquez, periodista deportivo de Argentina, a propósito de que mañana la selección de Argentina estará debutando en el Mundial. Recuerde que Argentina estará jugando a las 5 de la mañana, hora este, frente a la selección de Arabia Saudita. En Más de Deportes, Aldo Virol Sánchez con sus contactos deportivos, y además tuvimos contacto desde Catar con Juan Carlos Zamora, que nos habla de la selección de México, lugar donde llegó para poder visualizar y entender un poco qué pasa con la selección de Argentina en sus últimas prácticas de cara a su debut. También tuvimos conversando con la doctora Edith Bracho Sánchez, pediatra en la Universidad de Colombia, y es que médicos piden al gobierno de Biden declarar emergencia tras aumento de hospitalizaciones pediátricas por virus respiratorios. Tiroteo en la noche del domingo de un club gay en Colorado Spring dejó 5 muertos y 25 heridos, entre ellos el menos 2, estado crítico. La heroica actuación de los dos clientes que redujeron el atacante evitó un desenlace mucho peor. Y nos vamos con más noticias. Migrantes que permanecen en la frontera del Paso, Texas, son afectados por las bajas temperaturas. En el campamento migrante instalado a la orilla del río Bravo hay 900 inmigrantes, la mayoría de ellos venezolanos, que se han visto impactados por las bajas temperaturas que se han registrado. En la zona el termómetro ha descendido hasta los 30 grados Fahrenheit, por lo que las autoridades les han pedido a los indocumentados que busquen refugio en los albergues. Sin embargo, los migrantes planean continuar en el área con la esperanza de poder cruzar a Estados Unidos. Y la nevada no da tregua en el oeste del estado de Nueva York, y a pesar de que la tormenta invernal empieza a ceder en el área metropolitana de Buffalo, se espera que continúe cayendo nieve con intensidad en otras zonas cercanas al este del lago Ontario. Mientras tanto, ola invernal en Colombia provoca pérdidas de vidas y daños incalculables. Según autoridades de los 1.103 municipios que tiene Colombia, más de 800 se han visto afectados por el invierno y sus intensas lluvias. El número de damnificados está por encima de los 750.000. Cuatro personas muertas y varias desaparecidas al naufragar embarcación cerca de Los Cayos en Florida. Las autoridades retomaron la búsqueda de posibles sobrevivientes o víctimas mortales del accidente. Un día antes, nueve migrantes lograron ser rescatados con vida, pero no se dio a conocer de dónde salió la embarcación ni la nacionalidad de sus ocupantes. La inflación opacará la Navidad. Familias gastarán menos dinero en regalos, según encuestas. Esta nueva encuesta del consumidor reveló que cuatro de cada diez personas en Estados Unidos piensan gastar menos en compras, decoraciones y viajes durante la temporada decembrina debido a que temen por un futuro financiero. Nos vamos de inmediato con nuestra próxima invitada. Ya está lista, conectada para conversar con nosotros. Y usted también puede verlo a través de nuestro canal de YouTube y nuestras páginas de Facebook. Así que muchísimas gracias por su sintonía y por comentar. Mili Herrera, analista política demócrata, está con nosotros esta mañana. Mili, gracias por estar con nosotros. Sí, sí, sí. Y a mí me escuchan bien. Muy bien, Mili, gracias. El Partido Demócrata ha retenido el control del Senado mientras que el republicano se ha hecho con la mayoría de la Cámara de Representantes. ¿Qué quiere decir esto, Mili? A efectos de toma de decisión y para los próximos dos años de cara ya a unas próximas elecciones presidenciales del 2024. Lo que dice que la ola roja que decían ellos, los republicanos, que iban a retomar todo y que iba a ser algo masivo, que iban a tomar el control de la Cámara y del Senado, no ha sido en realidad. Mantuvimos el control del Senado, que es importante porque ahí es donde hay todas las confirmaciones para jueces y los nombramientos del presidente. Y el control, y creo que vamos a poder mantener, inclusive incrementarlo con uno más en Georgia, cuando se reelija el senador Warnock. Entonces ya tendremos una mayoría más amplia de la que teníamos anteriormente, que significa que los comités en el Senado van a ser con mayoría demócrata. Antes era 50-50 y era 50-50 la composición. Ahí es en los comités donde se hacen las leyes y es importante. Vamos a poder controlar todas las boberías, digo yo boberías, que los republicanos porque ellos no tienen planes. En la Cámara van a tener un margen muy pequeño y muchas veces los republicanos moderados votan con la mayoría de los demócratas, que somos demócratas moderados también. Va a ser una batalla muy fuerte en los próximos dos años porque ellos no tienen planes. Ellos critican la inflación. La inflación no es culpa del presidente. La inflación está causada mundialmente por la pandemia y una diferencia entre la demanda y la oferta. Si hay más demanda de productos y servicios que hay oferta, pues entonces los precios suben. Y no ha habido ningún movimiento de parte de los republicanos de ayudar a los demócratas a controlar esas... Por ejemplo, la gasolina es la base de todo. Todo se mueve con la gasolina, la distribución de todos los productos. Y las petroleras son privadas. Y ellos han recibido entre los últimos tres meses, nada más que una sola, Chevron, 19 mil millones de dólares en utilidades. No en ingresos, sino en utilidades. Nunca habían tenido un porcentaje de ingresos tan alto. Entonces, no hay control de esos ingresos extremados. Y los republicanos no tienen planes. Lo único que ellos van a hacer es que ya lo han dicho ya, que se van a dedicar los próximos dos años a investigar al hijo del presidente, que no es un funcionario, no tiene posición electa, pero ellos lo van a hacer porque creen que eso va a motivarlos. Quiere decir que si el presidente Biden se postula para la reelección en el 2024, le va a ganar otra vez a quien sea el candidato. Fíjate, has tocado un punto muy importante y es uno de los tantos motivos que llevaron a los electores en estas elecciones, valga la redundancia, a votar. Se vieron motivados por la inflación, el tema económico que nos preocupa a todos, pero fue un incentivo importante para los votantes en medio de estas elecciones de medio término. Y como bien lo comentabas, los republicanos liderando la Cámara de Representantes estarán controlando todo lo relativo a legislación fiscal y presupuesto. Esto de cara a la posibilidad de que Biden pueda ser reelecto es una situación complicada, porque estamos hablando de dinero, de economía, de lo que nos afecta directamente a nosotros como estadounidenses. Nosotros los demócratas tomamos en cuenta, claro que queremos reelegir a nuestros representantes porque creemos que ellos van a proponer proyectos de ley que nos van a beneficiar. Nosotros en realidad nos enfocamos en qué leyes podemos pasar para ayudar al ciudadano de a pie. Entonces vemos que los republicanos en el 2018 se preocuparon por darle un recorte fiscal a los más ricos de dos trillones de dólares, millones de millones de millones de dólares, que se vencen en el 2025, porque el expresidente pensaba que él iba a ser reelegido hasta el 2024. Entonces lo hacen de esa forma. Esos recortes fiscales son permanentes. En cambio, los recortes fiscales que nos dieron a nosotros, los que ganamos menos de 400 mil dólares al año, que yo soy una de ellas y la mayoría de la población, se vencen. Esos recortes se van a vencer y se están venciendo cada año. Lo vamos a ver en nuestros bolsillos. Entonces, no solamente fue la inflación, fue el derecho de la mujer de escoger su cuidado reproductivo, fue el hecho de todo lo que es el clima, los derechos de las personas gays. O sea, no solo una votación, no solo fue la inflación. Y vimos que el pueblo habló. Normalmente se pierden 20, 30 escaños en la Cámara de Representantes del partido que está en la parte ejecutiva. Esta vez va a ser dos o tres escaños nada más. Y mantuvimos el Senado. O sea, demuestra que los demócratas y que todos los independientes y hasta republicanos que apoyan la función del presidente querían mantener a los legisladores para que sigamos haciendo proyectos de ley como la ley de infraestructura, el control del clima, también ayudar a las pequeñas empresas, que somos el 80% de las empresas en los Estados Unidos. Esa es la diferencia entre los republicanos que se dedican a criticar, pero no ofrecen ninguna propuesta distinta. Vamos a sentarnos con ellos, como hemos dicho siempre. Vamos a decir, ok, vamos a proponer esta ley. ¿Qué no les gusta? Vamos a negociar y vamos a proponer algo que sea distinto. No, simplemente criticar sin soluciones no hace nada para nosotros los ciudadanos. Mili, lo que le llaman el cortafuegos demócratas en el Senado, la otra dificultad es que cualquier proyecto de ley que salga de la Cámara de Representantes podría tener grandes dificultades en el Senado, donde los demócratas ganaron una mayoría también mínima. Esto podría estar complicando las decisiones de cara también a lo que viene siendo el termómetro de cada dos años, primero las intermedias y luego las presidenciales. Sí, bueno, pero nosotros no hemos dicho, los demócratas nunca han dicho, ahora nos vamos a dedicar a que todo lo que el presidente del partido opuesto proponga. No, nosotros vamos a sentarnos y vamos a ver si vale la pena. Y si no vale la pena, pues el pueblo habló. El Senado va a no aprobar proyectos de ley. Hoy vemos al ex líder del Senado, McConnell, que dijo que todo lo que el presidente Obama propusiera lo iba a vetar, que su función no era de promover leyes para mejorar la ciudadanía, sino era para hacer un obstáculo al expresidente. Los demócratas no funcionamos así. Los demócratas funcionamos que vamos a proponer leyes que vayan a beneficiar la ciudadanía. Y esa es la diferencia. Y yo creo que si hay leyes buenas que salen de la Cámara Baja, la mayoría demócratas la revisará, negociará y la aprobará y el presidente la firmará como ley. Pero si no, para eso estamos ahí, para parar las leyes malas, para parar todas las prebendas que le quieren dar a sus donantes sin necesidad y simplemente en contra de los beneficios de la ciudadanía en general. Mili, muchísimas gracias por estar con nosotros esta mañana. Se nos vienen dos años muy importantes, sobre todo porque estamos en medio del sentir de una pandemia que no solamente nos castiga a nosotros, castiga al mundo entero. Y estamos viendo las consecuencias fuertes en cuanto a la economía se trata. Un abrazo para ti. Igualmente. Un abrazo a todos. Mili Herrera, analista política demócrata, nos acompañó esta mañana para hablar justamente de los retos y los desafíos después de conocer resultados de las elecciones de intermedio. Información en Qatar de último momento. Jude Bellingham anota el primero de esta mañana. Uno por cero ya la gana Inglaterra sobre la selección de Irán. Reitero, el gol por parte de un cabezazo de Jude Bellingham. Reitero, Inglaterra lo gana uno por cero a la República de Irán. Y seguimos hablando de fútbol y seguimos hablando del mundial y vamos a hablar de la selección de Argentina con mi compañero Roberto Vázquez desde Argentina justamente. Robertico, ¿cómo estás? Muy buenos días. Tanto tiempo, Andreina, que no nos veíamos. Te vi de vacaciones, te vi paseando. Sí, señora. Andaba bien con mis tiempos libres, tú sabes, ya preparándome y agarrando fuerza para el arranque de este mundial. Pero si hay algo que genera mucha opinión y mucha controversia, son los mejores jugadores y sobre todo cuando se hacen campañas publicitarias enfrentando de alguna manera en una mesa a Cristiano Ronaldo y a Messi. Creo que ha sido una de las publicidades y promociones más comentadas previo a este mundial, Roberto. Creo que hay similitudes entre Cristiano y Lionel Messi. Es decir, los dos han prácticamente anunciado que este sería su último mundial, con lo cual están de cara a la última gran jugada de sus carreras. Pero esto trato de sacarme el corazón de adentro. Creo que en la gran mesa está sentado Messi. Y a lo mejor lo invita un ratito a Cristiano Ronaldo. Pero no creo que el equipo en sí de Portugal pueda ser animador como en los papeles a priori parecería ser el combinado argentino en una zona que aparentemente no le traería problemas para clasificarse, pero siempre está en duda de en primer o en segundo lugar. Roberto, el último ensayo que se dio práctica de la selección de Argentina parece no entregar indicios para resolver la incógnita que resta en el equipo titular para este debut de mañana ante Arabia Saudita. Recuerden que la selección de Argentina estará abriendo la jornada del día de mañana a las 5 de la mañana, hora del este. Al menos en los 15 minutos que el entrenador Lionel Scaloni permitió observar a la prensa allí en la Universidad de Qatar. ¿Se dejaron como muchas incógnitas abiertas con referencia al once titular? Sí, en realidad esto lo ocasionó, Andreina, amigos, la salida rápida y la baja de Giovanni Lo Celso cuando no puede ser parte de la lista de 26. Porque una vez me preguntaron aquí los compañeros de la emisora ¿tanta importancia tiene Lo Celso? Bueno, Lo Celso es uno de los jugadores que viene de todo el proceso Scaloni. De ahí la importancia, es el socio dentro del campo de juego de Messi cuando Messi tiene esas salidas mentales que lo hemos visto que descansa un poco, que se va por los costados. Giovanni Lo Celso lo reemplazaba en el volumen de juego. Pero ahora al no estar, la duda de Scaloni en este momento está pasando por dos puestos concretos. en defensa, si van a ser de la partida o Marcos Acuña o Tagli, sí. Rapidísimo, les informo, alerta Qatar, gol de Bucayo Saka. Con esto Inglaterra ya lo está ganando dos por celo a la República de Irán. Minuto 43 se irá al barro uno por una posible falta. Adelante Roberto, disculpa la interrupción. La noticia ya... No, no. Esto es al instante. Esto es al instante. Aparte, cuando hablamos del bar ya sabemos que nada es definitivo, ¿no? No se puede festejar. Decíamos que en defensa la duda sería Marcos Acuña o Nicolás Tagliafico. ¿Por qué? Porque Marcos Acuña arrastra una pubialgia, casi te diría Andreina Crónica, que va y viene y a veces lo molestia. Pero hay que tener en cuenta que jugó contra Emiratos Árabes en el partido de Amistoso Último y jugó a muy buen nivel pero salió después. Y adelante, ¿en quién reemplaza a Giovanni Lochelso? Aparentemente sería McAllister el jugador de la Liga Inglesa, el Brighton de la Liga Inglesa que tiene mayores posibilidades. Después, no hay duda, durante la semana Messi algún entrenamiento lo hizo a otro nivel, pero es por una sobrecarga muscular. Vienen de una temporada muy amplia. Messi ha jugado a media máquina en los últimos encuentros en el PSG. Así que no debemos tener problema. El equipo argentino está prácticamente definido y te lo digo, sería Dibu Martínez en la valla. Molina, el Cuti Romero que después de haber estado fuera del equipo vuelve. Nicolás Otamendi que se ha convertido en la dupla central. Y Acuño Taglafico, la duda que decíamos. En el medio no hay duda. De Paul, Rodrigo De Paul. Paredes, Leandro. Y McAllister, o... Y ahí sería la duda. Si quiere jugar con el mismo esquema podría ser el Papu Gómez. Pero hay que poner unas fichitas al nuevo goleador que tiene la selección argentina que es Julián Álvarez. Este juvenil del ex River Play que viajó a Europa y que está jugando en nivel superlativo. Si quiere jugar con cuatro delanteros. Y adelante, por supuesto, que estaría Di María, Lautaro Martínez y Lionel Messi. ¡Alto! Alerta de Qatar. Hay nueva anotación del conjunto de Inglaterra al minuto 45. Un servicio por parte de Harry Kane donde de pierna derecha Raheem Sterling termina por empujar a las redes. Inglaterra ya lo gana 3 por 0 a la selección de Irán. Una barbaridad. 3 por 0. Oye, Roberto, si es muy cierto que existe un gran morbo entre lo que pueda estar haciendo Messi siempre va a ser comparado con Cristiano Ronaldo. Al menos en este mundial con la idea con la cual partiste en esta entrevista. Para ambos sería su último mundial. Al menos es lo que está en la mesa. Pero para Messi puntualmente y hoy hablando contigo de la selección de Argentina representaría esa guinda al pastel en su palmarés. El único título que le haría falta. ¿Tú crees que más allá de Messi la selección de Argentina hoy quitándote el corazoncito argentino está apto puesto completo para ser campeón del mundial? Yo creo que está entre los favoritos. No cabe ninguna duda. Cuando se habla de esto a nivel apuestas a nivel mundial el que menos paga es Brasil. o sea el candidato por naturaleza y el segundo es Argentina. Y esto tiene mucho que ver con que Argentina lleva una cantidad de invictos de partidos invictos a punto de romper el récord de la selección italiana histórico nunca sobrepasado. Y después porque se ha sacado una mochila de encima el propio Messi Andreina que es al obtener la Copa América ese alivio esa comparación permanente con Diego Maradona de no ver una foto de Messi levantando una copa con la casaca o la playera de la selección argentina y se lo vio y se lo vio feliz y porque después y esto está pasando en la mayoría de las selecciones de Sudamérica en este momento y me animaría a decir que podríamos incluir a México está haciendo falta una renovación y Argentina la está haciendo la renovación de los 26 jugadores que están en este mundial hay 19 que lo juegan por primera vez Andreina esto es fundamental hay 7 solamente Di María o Lautaro algunos de los más conocidos que han jugado los mundiales anteriores esto que indica que Messi ya tiene otra función dentro del equipo no está toda la responsabilidad cargada sobre él si tú me dices a mí quiénes son los candidatos Brasil es imposible dejarlo de lado Brasil casi no tiene dudas en el equipo que va a enfrentar y que va a poner en campo la única selección que ha jugado todos los mundiales no tiene ningún problema y las lesiones casi no lo rozan no lo afectan porque tiene un recambio permanente en Sudamérica Uruguay hoy todavía tiene algunas dudas con Derrascaeta con el buen nivel que pueden llegar Cavani y Suárez después de su vuelta a Uruguay y Ecuador lo vimos ayer un buen equipo pero enfrentó yo diría con una frase que comenté ayer el partido de Qatar de ayer nos indicó que el dinero todo no lo puede considerando que Qatar gastó aproximadamente 229 mil millones de dólares para organizar esta copa misma que arrancará pues ya arrancó el día de ayer domingo incluye la construcción de siete nuevos estadios de fútbol un enlace de metro que conecta los estadios un aeropuerto hospitales hoteles centros comerciales y todo este aire de grandeza y de dinero que seguramente se respira en cada calle y en cada lugar pero volviendo al juego de ayer y que bueno que lo comentas porque muy pocas personas apostaban a que Ecuador podría ganarle a Qatar primero bueno porque estamos hablando de una selección que se ha preparado durante cuatro años para brillar en su casa y eso siempre es un punto importante más allá de los números que los acompañan el ranking y las conquistas que puedan tener en el campo como tal pero fue una sorpresa el triunfo de Ecuador el día de ayer fue una sorpresa para mí los errores conceptuales que tuvo Qatar Andreina las desconcentraciones la defensa de Qatar marcó siempre en línea el arquero en la primera jugada da un doble rebote casi inaceptable en un jugador profesional yo no sé si serán los miedos del debut pero siempre hay que sumar más allá del puesto de ranking FIFA la poca tradición y la poca competitividad que tiene Qatar a nivel mundial en estos tipos de encuentros entonces cuando yo digo el dinero el dinero no compra la capacidad técnica no compra que sea una liga competitiva es una liga donde juegan solamente 10 equipos todos los jugadores que están jugando en la selección Qatar son jugadores de la liga local no hay estrellas que han ido levantando la vara de la calidad como pasa en la mayoría de los lugares del mundo no fue una sorpresa creo que fue una sorpresa el cómo porque diría que se quedó corto hasta tengo dudas en el primer gol anulado a Ecuador el VAR en esta nueva versión del VAR que es ese chip famoso que tridimensionalmente nos marca algunos puntos del cuerpo del ser humano que intervino en la jugada esta no la teníamos para mí era un gol válido el de Ener Valencia que jugador Ener Valencia lleva jugado lleva convertido cinco tantos en cuatro partidos que ha jugado en selección nacional en mundiales o sea pinta para ser una de las figuras del mundial no es sorpresa para mí la sorpresa es que Qatar es menos de lo que imaginaba y en la Argentina lo vimos a Qatar en la Argentina vimos a Qatar en la Copa América como invitado 2019 y creo que era mejor que este equipo era por lo menos mejor en marca y ahora decepciona un poquito es muy interesante lo que está pasando en Qatar porque Qatar es el país más pequeño en albergar un mundial cuenta apenas con una población de 2.8 millones de habitantes de hecho si lo traducimos a un estado conérico por ejemplo es 8% más grande que el país asiático y Qatar está estimando recibir 1.2 millones de visitantes durante toda la Copa del Mundo así que prácticamente estaría recibiendo a la mitad de la cantidad de sus residentes en este mundial en un periodo de tiempo muy corto es muy ambicioso lo que tiene por delante Qatar y que ya comenzó esta bicicleta comenzó a andar Roberto ya nos tenemos que ir a la pausa pero muchísimas gracias por acompañarnos esta mañana como siempre es un gusto Andreina estar contigo con el programa en sí con todos los videntes y oyentes de Buenos Días América nos vamos a ver seguramente a lo largo de este mes un abrazo seguramente aquí te recibimos con los brazos abiertos allí teníamos a Roberto Vázquez periodista deportivo de Argentina corresponsal pues de TUDN Radio allá en Argentina hablando de lo que se espera en una selección que pues tiene a Messi una de las figuras con el ojo puesto en este mundial bien nos vamos con nuestra próxima invitada ella es Edith Bracho Sánchez pediatra en la Universidad de Colombia y el New York Presbyte Hospital ¿cómo está doctora? muy buenos días ¿cómo me le va? buenos días un placer estar con ustedes bien gracias bueno estamos muy preocupados porque inclusive ustedes los médicos piden algo gobierno Biden declarar emergencia tras el aumento de hospitalización pediátrica por virus respiratorio ¿cuál es este virus doctora? y ¿cómo se puede contraer? sí Andrina sabes que lo que está sucediendo ahorita que de verdad estamos viendo muchos niños que se están enfermando no solo con este virus respiratorio sensibilial que es el que ha estado más en las noticias sino también con influenza COVID-19 y otros virus Andrina que no siempre se mencionan tanto uno que se llama rinovirus otro que se llama enterovirus adenovirus ya tú me estás entendiendo el cuento si son muchos los que le están dando a los niños en este momento este específico que me estás preguntando el virus respiratorio sensibilial lo vimos llegar antes de lo que generalmente llega llegó más temprano en la temporada y hemos visto pues nada los niños menores de seis meses son los que más se complican con este virus para los niños mayores de seis meses la gran mayoría de las veces les da en casa no se complican pero estos bebecitos son los que más riesgo por renover y queremos plantearle algunas cifras para que entiendan la importancia del caso 17 estados en Estados Unidos han informado que más del 80% de las camas de los hospitales están llenas gracias a estas hospitalizaciones pediátricas por virus respiratorio que debemos hacer los padres doctora para quizás minimizar el riesgo o la probabilidad de que nuestros hijos se contagien si Andrina sabes que lastimosamente todos los niños la gran mayoría de los niños se van a enfermar este otoño este invierno pero la gran mayoría Andrina creo que tenemos que recordar que la gran mayoría se van a recuperar en casa y van a estar bien entonces lo primero y lo más importante como padres es mantener la calma mantener la calma saber que la gran mayoría de nuestros niños sí van a contraer un resfriadito se van a enfermar pero se van a recuperar sin ningún problema ya más allá de eso Andrina tenemos que aprender las señales de que es hora de buscar ayuda y tenemos que prevenir lo que sí podemos prevenir estamos hablando de influenza nuestra comunidad hispana Andrina todos creemos no sé que la influenza la vacuna contra la influenza este que es conocido como el flu shot en inglés aquí en los Estados Unidos como si fuera un lujo no doctora yo no lo necesito no lo necesito y es muy necesario Andrina en estos momentos es sumamente necesario que protejamos a los niños contra las cosas que sí los podemos proteger tenemos una vacuna que funciona que previene que terminemos en emergencias hospitalizados con nuestros bebés que perdamos los días de trabajo que pierdan los días de escuela entonces vamos a vacunarnos y lo mismo con la vacuna contra el COVID-19 Andrina he visto muchos padres que todavía no han vacunado a sus hijos o si los vacunaron no les han puesto los refuerzos me dicen no ya doctora suficiente suficiente con la que ya tienen y lastimosamente pues el virus nosotros nos aburrimos del virus pero el virus no se aburrió de nosotros y tenemos que tomar esas medidas y proteger contra lo que sí podemos proteger en estos momentos Andrina Fíjense que interesante yo recuerdo las palabras de mi abuela cuando nos daba una gripe cualquiera que sea porque uno no está pendiente cuál es el virus usted le dio gripe y ya que la gripe que la gripe hay que dejarla fluir que aquí cortar la gripe no es una opción entonces a mí se me quedó eso en la mente y cuando mi esposo quizás se enferma o se enferma mi hijo yo estoy consciente de que van a ser unos 3, 4 o 5 días para una recuperación completa y la salida de lo peor de una crisis eso debemos verlo así doctora porque a veces nosotros creemos ay me va a dar gripe voy a tomarme una pastilla para que no me dé y resulta que la gripe está allí y tiene que desarrollarse que sabia tu abuela Andreina que sabias las abuelas porque si es así cuando uno le da una gripe hay que dejarla fluir tal cual o sea el mismo cuerpo tiene que encargarse de eso como se dice el mismo cuerpo es el que tiene que batallar y lo que hacemos es apoyar el cuerpo por decirlo así o sea vamos a tomar caldito vamos a hacer remedios caseros verdad que me encantan que hacemos en nuestra comunidad esos remedios que hacen con miel con cebolla con ajo con limón me fascina antes de un año no se le puede dar a los niños miel ojo pero ya niños mayores de un año ya les podemos dar estos remedios caseros o tecito con miel que ayuda tanto la garganta Andreina que ayuda un poquito y bueno si estamos teniendo fiebre si el niño se siente mal para prevenir una deshidratación yo sí recomiendo tratar esas fiebres y cuando el niño siempre cuando vamos a bajar la fiebre damos la pastilla damos el remedio el medicamento y esperamos unos 30 a 40 minutos una vez que el niño le baje la fiebre y se sienta un poquito mejor ahí aprovechamos para hidratarnos y ya saber o sea poco a poco yo creo que como padres también verdad vamos aprendiendo la primera tal vez nos agarra desprevenidos pero ya después aprendemos como es el cuento con nuestros hijos y nada aprender las señales de que ya las cosas van empeorando verdad de que ya tenemos que buscar ayuda esto incluye fiebres que no pasan deshidratación y dificultad para respirar o si su niño está muy pequeñito si tiene menor de 2, 3 meses y está haciendo fiebre hay que correr lastimosamente Andreina doctora que curioso lo que acaba de mencionar de la miel niños menores de un año no deberían tomar miel si hay un riesgo muy bajo pero real de contraer botulismo si tomamos miel si le damos miel a los niños que tienen menos de un añito el botulismo es una enfermedad neuromuscular transmitida por una bacteria que a veces se puede encontrar en las esporas se pueden encontrar en la miel entonces por esto el riesgo es bajo pero es real Andreina entonces para que arriesgarnos cuando es algo tan serio si más bien lo podemos prevenir sencillamente evitando la miel en los niños menores de un año y también me llama poderosamente la atención doctora los síntomas para entender que a nuestro hijo está teniendo una reacción gracias a este virus insidial que usted acaba de mencionar es decir cómo diferenciarlo de otros ay Andreina es tan difícil a veces para nosotros los médicos no sabemos no sabemos a menos de que le hagamos prueba a todos los niños y no todos los niños necesitan pruebas o sea si terminan en emergencias o hospitalizados porque están muy enfermitos bueno se les hace la prueba para ver qué fue lo que pasó pero los niños que están recuperándose en casa o incluso que van a la oficina del pediatra pero no están tan enfermitos no siempre necesitan la prueba y sin la prueba a veces es muy difícil saber pero yo creo que lo más importante de todo esto sea cual sea el virus Andreina es acordarnos cuáles son esas señales yo siempre digo esas señales esas señales si su niño está respirando rápido si su niño pareciera que le falta el aire verdad o sea que ya está como usando otros músculos para respirar que generalmente no usa para respirar o sea un niño que está respirando tranquilo se le nota calmado un niño que ya está teniendo dificultad para respirar es un niño que de repente empieza a usar los músculos entre las costillas para respirar los músculos del cuello para respirar eso no es normal eso ya es una señal de que hay que buscar ayuda y esa intuición Andreina es tan importante la intuición que tenemos las madres y los padres pero más que todas las madres cuando yo no sabe que su bebé no no espérate esto no va bien o ya mi bebé se estaba mejorando mi hijo se estaba mejorando y de repente se empeoró te cuento Andreina que mi bebé tiene un añito se me complicó como una neumonía justo estábamos de vacaciones de la Florida se me complicó como una neumonía después de haber tenido un virus y me ayudó ser pediatra pero yo supe porque soy su mamá yo supe que se me había empeorado porque yo soy su mamá y porque yo lo conozco entonces es importante escuchar ese instinto fíjense se le complicó el hijo de la doctora pediatra imagínense lo que pasa con nosotros pero yo estoy muy de acuerdo con usted yo creo que también el estado de ánimo es un termómetro muy importante en nuestros niños sobre todo cuando son niños pequeños cuando tú sabes que el niño amanece jugando y se acuesta jugando y no está así y no se siente bien los ojitos más caídos no se siente con ánimos de hablar y ya uno ahí nota porque cada quien conoce a sus muchachos pues y creo que es muy importante la observación de las madres y de los padres en esta situación pero muchísimas gracias doctora por darnos estos datos que están preocupando a muchos padres y madres en este país sí un placer como siempre estoy a la orden allí está muchísimas gracias allí escuchábamos a la doctora Edith Bracho Sánchez pediatra en la Universidad de Colombia y ya pues nos hablaba de esto que está ocasionando muchos casos de niños hospitalizados en este país alarma por el aumento de hospitalizaciones por casos severos de este virus que está atacando directamente la respiración de nuestros muchachos estás escuchando el podcast de Buenos Días América la revista radial más completa para los hispanos escúchanos en las diferentes plataformas Euphoria Spotify TuneIn y iHeart Radio TUDN Radio vivimos tu pasión como dicen los grandes la liga se gana partido a partido partido a partido en Buenos Días América contacto deportivo y señoras señores yo les digo bienvenidos al octavo arte rueda la pelota en territorio mundialista vamos a calmar un poquito las aguas en Qatar vamos a esperarnos un poco porque bien dice por ahí que el platillo principal se sirve hasta el final así que vamos primero a dar una vuelta por lo que pasa en el mundo del deporte porque si no solo es mundial también hay actividad de otras ligas y una de ellas es la NBA y algo muy polémico porque Kai Irving regresó después de cinco partidos de inactividad recordemos aquí en Buenos Días América les actualizamos el caso de este jugador estadounidense de los Brooklyn Nets donde se le suspendió principalmente por declaraciones antisemitas reitero que es antisemita declaraciones de odios a grupos judíos y ahora sí que bueno se publican estos tweets desafortunados a través de redes sociales y ahora sí que la NBA y en los mismos Brooklyn Nets dijeron pues vamos a suspenderlo se hizo de esta manera y regresó frente a los Grizzlies y bueno tuvo 14.5 rebotes vaya manera de regresar y con esto tuvieron la victoria frente al conjunto ya comentado gran partido de Kai Irving lo cual pues se agradece se agradece que sea de buena manera y otro que también tiene gran partido es Clay Thompson de donde obtiene 41 puntos en Houston impresionante ahora sí que este tipo de jugadores también se agradece el jugador de los Golden State Warriors se impusieron a los Rockets 127 a 120 en el Toyota Center donde pues se agradece reitero ver ese tipo de jugadas donde pues se empiezan a romper récords recordemos que también a lo largo de esa temporada Stephen Curry y nada más y nada menos que Luca Donkich hicieron historia porque se convirtieron los primeros jugadores en anotar más de 30 puntos en las primeras 10 fechas al primero lo habían roto a la fecha número 7 y dijeron ¿sabes qué? pues vamos a seguir rompiendo el récord vamos a tener más marcas y se alargaron hasta la décima hasta la décima hasta el décimo partido perdón así las cosas por el momento lo que viene siendo la NBA el mejor básquetbol del mundo no hay que comer ansias porque también en recientes noticias en la NHL dejamos de encestar de tres agarramos el palo de hockey también en nuestros pequeños guantes y patinamos sobre hielo porque así es recuerdan también que alguna vez yo les dije que había un nuevo Ironman en la NHL incluso también se rompía récord en el mundo del deporte pues llegaba a pues ya una década ininterrumpida de partidos pues sí Phil Kessel sigue rompiendo récords porque llegó a los mil partidos seguidos solamente trescientas setenta y dos personas lo han logrado de ojo a lo largo del NHL han habido ochenta ocho mil perdón atletas a lo largo de sus ciento seis años de historia esto quiere decir que solamente el punto cero cuatro por ciento de estos jugadores llegan a los mil partidos Kessel este volante de los caballeros dorados de Las Vegas logra hacer historia cuatrocientos cuarenta y seis con los Toronto Maple Leafs trescientos veintiocho con los Pittsburgh Penguins y doscientos ocho con los Arizona Coyotes y ahora dieciocho con Las Vegas Golden Knights no para de romper récord este Ironman en lo que viene siendo también una de las mejores ligas de hockey en el mundo así que bueno para finalizar actualizarles que también Boston igual al récord de victorias en la NHL por encima también de los Chicago Blackhawks que tenían el récord imbatido a lo largo de su historia ya con esto logran ser el equipo más importante con una mejor racha de local en lo que viene siendo la liga unas cuantas horas antes de la inauguración del mundial y de unos cuantos kilómetros porque se jugó no se jugó más bien se llevó a cabo el gran premio de Abu Dhabi en donde la escudería Red Bull buscaba que Sergio Pérez quedara en segundo desafortunadamente pues no fue el caso y ya se terminó por llevar la segunda posición Leclerc ya el piloto de Ferrari no terminó como segunda en la clasificación Checo terminó como tercero y Verstappen quedó como primero donde pues algunos aficionados mexicanos aprovecharon para ir a la Fórmula 1 y de ahí se pasaron a Qatar recordemos que son países colindantes y también aprovecharon para hacerle un pequeño cántico a Max Verstappen por no ayudar a Checo Pérez a clasificarse como segundo la canción era Verstappen Verstappen una grosería muy popular mexicana donde te recuerdan a tu santa madre entonces bueno así las cosas lo que viene siendo la Fórmula 1 pero quien mejor que nos lo cuente que nuestro máster en producción también Orlando Granillo a la voz de Tonyu Camacho de lo que pasó en el gran premio de Abu Dhabi este domingo se corrió el gran premio de Abu Dhabi y la victoria fue para el piloto de Red Bull Max Verstappen quien de esta manera cerró con broche de oro su participación en la temporada 2022 donde logró coronarse campeón hace algunas carreras el segundo lugar del día correspondió a Charles Leclerc de Ferrari y el podio lo completó el mexicano Sergio Pérez con este resultado el piloto Tapatío se queda con el tercer puesto en el campeonato de pilotos con 305 unidades detrás de Verstappen y de Leclerc en entrevista pos carrera Checo se dijo contento por la lucha que sustuvo con el piloto de Ferrari estoy satisfecho porque lo he dado todo no solo en esta carrera a lo largo del año y al final es lo que importa nos quedamos a un segundo de Charles al final y bueno creo que cuando miramos la carrera hay muchas cosas que podemos haber hecho mejor al inicio al final pero bueno así son las carreras y a veces se gana y a veces se pierde entonces así es el deporte ¿qué esperáis ya para el año que viene? bueno es un año nuevo es una nueva era en la Fórmula 1 entonces va a ser muy interesante ver qué es lo que viene para todos esta es la mejor temporada del Tapatío en la Gran Carpa desde su llegada al circuito donde ya había terminado en la cuarta posición en las temporadas 2021 y 2020 de esta manera con el bicampeonato de Max Verstappen y el título de constructores solo queda esperar que la Fórmula 1 regrese en su temporada 2023 con información de Orlando Granillo para TUDN Antonio Camacho ahí está ahí está agradecerle la información a nuestro máster en producción Orlando Granillo y también a la voz de nuestro compañero Antonio Camacho también ya pasamos unas horas después y se llevó a cabo la inauguración del mundial donde Ecuador se enfrentó a la selección de Qatar la verdad que la inauguración para mí ha sido la mejor junto con creo que con la de Brasil 2014 ha sido de las mejores que he visto y nos apeló a la nostalgia tocando grandes canciones como Waka Waka Waving Flag yo en lo personal me enamoré del fútbol gracias al mundial de Sudáfrica y haber escuchado las canciones pasadas de mundiales ya acontecidos pues bueno la verdad fue muy nostálgico y ver las mascotas también de ediciones pasadas pero bueno que les parece si vamos con la crónica de nuestro compañero George Rubio de lo que pasó en la inauguración Qatar frente a Ecuador que ruede el balón y empiece la fiesta del fútbol ya mi corazón palpita por mi selección el silbato sonó en el estadio Albaix el mundial arrancó con el encuentro de Qatar contra Ecuador y bastaron tan solo cuatro minutos para que llegara el primer gol el conjunto tricolor se adelantó de la mano de Ener Valencia pero la fiesta acabó pronto una revisión del VAR ahogaba el primer grito de gol en la Copa del Mundo pese a eso Ecuador no se desmotivó y siguió mostrando superioridad finalmente al minuto 14 Ener Valencia siendo el factor de nuevo consiguió un penal que ejecutó a la perfección para adelantar a su selección el dominio era de Ecuador Qatar solo conseguía pararlos mediante faltas y al 31 Preciado mandó un gran centro que Ener Valencia firmó con un golazo de cabeza para sellar su segunda diana la última jugada del primer tiempo sería una gran falla de Ali Almoes que se perdió la oportunidad más grande para adelantar a los suyos después de un gran centro de Hassan Alhidós y pese a los ingresos de Muntari y Guad Qatar no logró cambiar su juego por su parte Ecuador decidió darle descanso a su goleadora Ener Valencia ante una molestia de la rodilla así ingresó José Sifuentes sin mucho en una segunda parte que careció de emociones finalmente el árbitro hizo sonar su silbato para marcar el final del encuentro en el partido inaugural de la Copa del Mundo de Qatar 2022 Ecuador se llevó el juego y sueña con meterse a la siguiente fase Ahora sí nos vamos con Juan Carlos Zamora periodista deportivo de TUDN y ya está aquí con nosotros ¿Cómo estás JC? ¿Cómo te va? Hola, hola ¿Cómo están compañeras de Buenos Días América? Un gusto saludarlas Sí, estamos por acá justo vamos camino al entrenamiento de la selección mexicana de fútbol recién platicamos con Memo Ochoa con el Tata Martino les voy a subir un poquito de Qatar para que vean ahí vamos justamente ya por acá es el el atardecer casi así es como pues bueno vamos en estos transportes de la FIFA que nos ponen para los medios de comunicación y sobre todo para los entrenamientos que son como lejanos el caso que el de la selección mexicana así es que bueno vamos aquí en este transporte de medios ahora pues bueno prácticamente vacío vamos tres compañeros de medios rumbo al entrenamiento de la selección mexicana de fútbol y acá son las cuatro y media prácticamente de la tarde ha sido un primer día de mundial ajetreado con un montón de información de conferencias y sobre todo lo que platicábamos que por la hace un par de horas a lo mucho comenzaba la actividad de prensa en el centro internacional de medios en donde estamos la gran mayoría de los comunicadores deportivos y ahí son las conferencias de prensa con los entrenadores y jugadores previo al día del partido hoy estuvo Gerardo el Tata Martino estuvo también Guillermo Ochoa y dentro de lo que pudimos platicar con ellos fue precisamente de cara pues al debut que estará teniendo el equipo mexicano dentro de los temas que se hablaron y que además seguramente estarán retomando durante el resto del día se tocó precisamente la relación del entrenador mexicano con los aficionados y con los medios de comunicación porque hay que recordar y reconocer que no es la mejor hasta el momento él decía básicamente que como que pues ya era consciente de que estaba roto y que la única forma de cambiarla pues era con buenas actuaciones en el mundial por su parte Guillermo Ochoa habló de Raúl Jiménez que pues también ha sido uno de los focos ha tenido todos los reflectores por toda la polémica que lo envuelve y sobre todo su estado de salud eso es lo principal en ese sentido bueno Memo incluso hasta un poco molesto con los medios dijo bueno tienen que investigar más Raúl está al 100% está físicamente bien y bueno pues es un tipo importante para el grupo entonces esa fue digamos la actividad del día previo al debut hay muchísimos mexicanos ya en Qatar por todas partes la ola verde se está llegando quiero saber Juan Carlos cómo has sentido la logística cómo has sentido a la fanaticada ayer en el estadio mientras se jugaba el partido inaugural entre Qatar y Ecuador la fanaticada gritaba cerveza cerveza porque bueno ya sabemos que dentro de los estadios no pueden consumirse alcohol creo que hay una ola de desconcierto porque además fue una medida que se dijo en un principio que no iba a ser tomada al menos dentro de los estadios y días antes del arranque se revirtió entonces quiero saber un poco el ánimo de las personas que han visitado Qatar por estos días sí ahí estuvimos nos tocó estar precisamente en la inauguración en la transmisión para la radio en México y platicábamos de eso de cómo este ambiente que ha estado rodeando a las prohibiciones que se ha encontrado la afición tarde o temprano va a estallar sobre todo los latinos son quienes más normalmente suelen alzar la voz en este tipo de eventos y ayer así sucedió con la gente de Ecuador que pues bueno han disfrutado de la organización pues aprovecharon también para para alzar la voz en este sentido en el tema de la organización me parece que bueno Qatar está parcialmente preparado y por qué digo parcialmente porque si bien la infraestructura que han hecho o que tienen para el mundial en la gran mayoría de los casos es espectacular es nueva en muchos sentidos el sistema de transporte es súper eficiente todo es totalmente gratuito los accionados no tienen que pagar ni un solo dólar por subirse al transporte público más allá de lo que puedan utilizar en otros tipos de transporte como taxi o marcas de plataformas pero ya en la logística si les ha fallado un poquito no están preparados para recibir a tanta gente las estaciones por ejemplo que les mencionaba que son gratuitas cuando llegamos hace varios días a Qatar donde solamente estamos o normalmente llegamos gente que viene a trabajar pues era increíble el trasladarse súper rápido pero conforme empezaba a llegar la afición los trenes están saturados los metros están saturados todo prácticamente está saturado entonces yo creo que eso puede ser un problema de logística reiteramos a toda nuestra gente que Juan Carlos Zamora es periodista de TUDN está en Qatar y está enlazando con nosotros en el momento en el que se traslada a los entrenamientos de México es por eso que estamos como la comunicación no está completamente estable porque se está trasladando y está por supuesto en carretera que ruede el balón y empiece la fiesta del fútbol ya mi corazón palpita por mi selección en el regreso de Países Bajos a una Copa del Mundo Virgil van Dijk es el guardián defensor de la naranja mecánica llega a Qatar 2022 con 31 años para su primera justa mundialista el jugador de Liverpool fue convocado por primera vez a la selección mayor el 10 de octubre de 2015 a los 24 años bajo el mando de Danny Blind cuenta con 49 partidos representando a los neerlandeses y 6 anotaciones en más de 4000 minutos estos son los nombres de oro en Qatar 2022 todos con la camiseta y el alma respeta de un rato completa de que vamos a ganar hay que cantar vamos a ganar ahí están los nombres de oro para esta Copa del Mundo aprovechando que los Países Bajos estarán enfrentando a la selección de Senegal para la próxima justa mundialista y hoy también juega el Team USA y en declaraciones en rueda de prensa perdón Jesús Ferreira el delantero del FC Dallas dio precisamente declaraciones respecto a este próximo encuentro vamos a escuchar sus palabras para analizarlas sabemos que el mundial comienza el lunes sabemos que cada equipo que nos enfrentemos va a estar difícil y obviamente el profe tiene un plan para nosotros obviamente nos enfocamos en lo que nos necesite enfocar para ayudarnos a enfrentar a Gales de la mejor manera posible y salir con la victoria ahí están las palabras de Jesús Ferreira que quieren encarar este partido de la mejor manera quieren revancha y bueno vamos a ver si se les puede dar este partido Gales frente al conjunto de Estados Unidos a las 2 de la tarde tiempo del este y al finalizar este Inglaterra frente Irán que le estamos llevando cada actualidad de este partido van ganando 3 por 0 el conjunto británico también el conjunto de Países Bajos estará enfrentando a Senegal así que bueno ya les iremos actualizando qué está pasando en este partido y con esto de peor finalizado mi cuarto y último contacto deportivo bueno y nos vamos de inmediato enlazar con Juan Carlos Zamora él ya llegó a las instalaciones donde la selección mexicana está en entrenamiento y práctica de cara a su próximo compromiso compromiso de debut en este mundial de Qatar Juan Carlos exactamente dónde te encuentras y qué estás viendo ahora hola qué tal gusto saludarles nuevamente buenos días a América estamos ya en el centro de Alcojor es en donde la selección mexicana de fútbol tiene instalado ya su campo de entrenamiento como pueden ver aquí es la zona de prensa aquí estarán haciéndose las conferencias de prensa en donde el equipo mexicano estará atendiendo a los distintos medios de comunicación que lo hemos acompañado en esta aventura mundialista el día de hoy tienen planeado su entrenamiento a partir de las 18 horas locales a las 6 de la tarde es decir en algunos minutos más nosotros pudimos estar por acá presentes es un viaje largo son alrededor de 45 minutos en el transporte de medios que te trae justamente desde la zona donde está el centro internacional de los medios de comunicación y aquí ellos es donde han estado entrenando en este horario que debido al calor que hay en esta época bueno todo el año pero el calor que hay en catar han decidido prácticamente todas las elecciones llevar a cabo sus entrenamientos por las tardes noches aquí oscurece a las 5 de la tarde entonces a partir de las 6 está 100% oscuro y es por eso que bueno han escogido este horario Juan Carlos me llama mucho la atención lo que acabas de mencionar el traslado en autobús 45 minutos de donde estabas hasta el lugar donde la selección mexicana estará entrenando pero entiendo que se construyó un metro para conectar los estadios ¿lo has usado? ¿es tan expedito como lo pintan? sí está increíble la verdad el metro de catar tiene 3 líneas y estas 3 líneas te acercan casi a la totalidad de los estadios no a todos hay 2 estadios en los que no puedes llegar a través del metro sino que llegas a una estación y de ahí hay un servicio de autobuses todo esto en este momento es gratuito que te lleva precisamente hacia los estadios a nosotros digamos en el área de prensa tenemos la facilidad de si estamos en alguno de estos puntos o en el centro internacional de medios hay unas rutas especiales para periodistas que normalmente nos ayudan a que sea mucho más eficiente nuestro traslado porque no tenemos que andar cambiando de estaciones y demás pero para los aficionados es relativamente sencillo moverse en este tipo de transporte en este sistema de transporte público porque es muy eficiente insisto estas 3 líneas hay algunas que te dejan literal en frente al estadio y hay otras en donde tienes que caminar unos 10 minutos a lo mucho para poder llegar a cada uno de ellos Juan Carlos y también han dispuesto de estructuras prácticamente provisionales como apartamentos hechos nada más que para este mundial para recibir a tanta gente ya les decíamos a nuestra audiencia como datos interesantes a propósito de todo lo que se ha hecho en Qatar de cara a este mundial que la población de Qatar es pequeñita y que alcanzará 2.2 millones de personas y estarían pensando perdón 2.8 millones de habitantes para recibir aproximadamente a 1.2 millones o sea prácticamente la mitad de su población entonces te pregunto esto ¿por qué? porque me imagino que todo el tren de seguridad para poder controlar y regir y regir sus reglas debe estar basado también en una cantidad grande de funcionarios que estén atentos a que las leyes se cumplan sí 100% y también sabes que tienen un sistema de seguridad muy eficiente basado en colocación de cámaras y de puntos de monitoreo y entonces nos explicaban las autoridades locales que tal vez muchas veces no verás a muchos policías en la calle pero esto no quiere decir que estés totalmente sin autoridades en casi todos los lugares de la ciudad prácticamente hay cámaras y está en un monitoreo constante entonces hay un radio de acción y si ven que sucede algo que hay alguna cosa sospechosa siempre va a haber un policía a menos de 3 minutos de distancia entonces esto por supuesto hace que bueno sea este clima de seguridad porque además también algo que nos toca por ejemplo muchos por el horario que hay de diferencia son 9 horas con la Ciudad de México y muchos de los que también trabajamos para medios mexicanos y que tenemos enlaces por nuestras noches de madrugada es común ir por la calle a las 4 de la mañana 3 de la mañana de Qatar y encontrarte a personas o a gente trabajando o a gente trasladándose entonces es un tema muy importante para ellos la seguridad y sobre todo la infraestructura que han construido en torno a que el aficionado y la gente que viene en este momento pueda moverse fácil y de manera segura prácticamente 24 por 24 Juan Carlos y para cerrar los precios porque claro para los que vamos en cobertura a un mundial sabemos que tenemos centros de comida dentro de nuestros propios lugares de trabajo dentro de los estadios inclusive por lo general la gente come y estamos trabajando pero para el que va como fanático y que paga sus entradas y paga su estadía ¿cómo está el precio de la comida? entiendo que una cerveza puede costarte en uno de estos lugares bares que están dispuestos para servirte alcohol 25 dólares que es carísimo sí muy muy caro muy caro sí en promedio por ejemplo ayer que estuvimos en la inauguración y que pude ver algunos de los precios las cervezas están en cerca de 20 dólares más o menos entre 15 y 20 dólares porque hay con y sin alcohol los refrescos igual como unos 12 de 12 a 15 dólares más o menos la gasolina por ejemplo es muy barata eso sí un litro de gasolina está en aproximadamente 5 dólares por ahí más o menos hay como una variedad distinta una comida por ejemplo buffet en muchos de los lugares te está costando alrededor de 12 a 15 dólares más o menos que no es tan tal vez tan caro entonces hay contrastes hay ciertas cosas que sobre todo el alcohol llama mucho la atención porque es prohibido entonces estas cosas que son prohibidas hace que sean mucho más caras pero las cosas comunes digamos no son tan caras entonces hay mucha hay mucha facilidad de comprar ciertas cosas en los supermercados que están abiertos también las 24 horas porque la gran mayoría de los aficionados que vienen se quedan en apartamentos y no en hoteles entonces esto por supuesto le ayuda también a la ciudad a tener una derrama económica distinta a la que te puede generar solamente un hotel y encuentras precios promedio de muchas cosas Juan Carlos muchas gracias por estos contactos que nos has dado ojalá pues que salga prontito la selección que tengas una jornada exitosa y esperamos también conectar contigo muy prontito seguro que sí un fuerte abrazo para todos y muy buenos días América gracias por acompañarnos en nuestro podcast buenos días América y recuerda que también puedes seguirnos en nuestras redes sociales buenos días AM en Facebook en Instagram arroba buenos días América AM nos escuchamos en la próxima